Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, para comentar con él cómo va la investigación de la balacera ocurrida el viernes temprano en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo indica que la Unión Tepito también se está dedicando a la ejecución por encargo. Omar, señor Secretario, muchas gracias por tomar la llamada para comentar todo esto. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Un gusto saludarlo y a sus órdenes. Gracias, gracias. Secretario, ¿cómo va la investigación de la balacera de lo ocurrido el pasado viernes? Mire, como usted sabe, al momento tenemos cinco personas identificadas. Una de ellas perdió la vida el mismo viernes. Es uno de los que ataca al empresario. Se resulta herido, sale el reporte, lo detenemos más adelante. Se le asegura un arma de fuego con el cual también atacó. Y se le lleva al Hospital General Balbuena, donde lamentablemente pierde la vida. Esta es una investigación que ya teníamos de meses atrás, junto con la Secretaría de Marina y con la Fiscalía General de Justicia, donde nos había apoyado mucho, mucho CEMAR, donde lo teníamos relacionados con otros homicidios en el Estado de México, específicamente en Ecatepec. Es por eso que cuando ocurren estos hechos lamentables el viernes, nos damos cuenta que varios de los vehículos, o algún, perdón, que uno de los vehículos que participa ya lo teníamos relacionado con una investigación previa. Es así, por eso el día de ayer se opera en tres acciones simultáneas en Iztacalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde detenemos a cuatro personas. Ahora, uno de los, secretario, uno de los vehículos que ya estaban, uno de los vehículos que estaban previamente identificados, se refiere a una motocicleta. ¿Perdóneme? Sí, decía usted de los vehículos que ya habían previamente identificado como partícipe en otros hechos violentos. ¿Estamos hablando de una motocicleta? No, me refiero a un vehículo tipo sedán, que ya, si me lo permite, ya más adelante lo informamos. Correcto. Ahora, una de las motocicletas entra ese día aproximadamente a las 8.20 de la mañana por Nesa, entra a Ciudad de México y la otra moto sale por Chalco. Todo esto lo determinaron con las cámaras de seguridad. Hay personas detenidas ya. Tenemos cuatro personas detenidas. El día de ayer, en estas tres acciones que le comento, de manera simultánea, se detuvieron a cuatro personas más, dos de ellas que tienen participación directa en el evento del aeropuerto. Y uno de ellos es el líder de esta célula criminal. ¿Esta célula de la Unión Tepito? Es una célula relacionada, sí, con este grupo. Como le comenté una vez, ya es difícil hablar como tal de una sola Unión Tepito. Es un grupo muy atomizado desde el 2018 y hay varias células que pertenecen a lo que fue este grupo y esta es una de ellas. ¿Se puede tratar de sicarios para ejecuciones a sueldo? Sí, 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 por supuesto. Es decir, el ataque contra Eduardo Viven Magaña, el empresario y su acompañante, el conductor, su escolta, ¿era un ataque directo, dirigido? Era un ataque directo, es correcto. El móvil, a mí me gustaría, por respeto a la víctima y como la investigación continúa, pues tener todavía más elementos que acaben de declarar las personas, que se analicen todos los indicios que tenemos y que se aseguraron en estos tres domicilios para poder dar con precisión el móvil y el porqué del ataque. Secretario, me decía usted que ayer domingo detuvieron a dos mujeres y a dos hombres relacionados con el atentado. ¿Cómo es que dan con ellos? ¿Es un trabajo de investigación también donde intervienen otras fuerzas de seguridad, desde luego en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que usted encabeza? Sí, por supuesto. Es una investigación que ya teníamos a esta célula delictiva de meses atrás, donde ha participado de manera muy activa Secretaría de Marina, como usted sabe, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, pues constantemente tenemos un apoyo muy importante de ellos. Y se realizó esta detención también con la Fiscalía General de Justicia. ¿Hallaron fotos del empresario con círculos rojos? ¿Hallaron más fotos de otras personas? Hay más indicios. Sí hay fotos, como las que usted comenta, en dos domicilios. De los tres que se catearon, encontramos fotografías de la víctima. Los detenidos son en este momento Giovanni Janik Iriarte Martínez, el alemán, líder de una de las células que usted menciona de la Unión Tepito, quien ya había sido aprendido meses atrás con dinero en efectivo, ¿no? También está Rogelio Romero Ramírez Arias, el memín, jefe de sicarios de esa organización o de esa célula de la organización criminal. Es correcto. ¿Se les encontraron fotografías entonces de esos del empresario atacado y de otros, me decía, con círculos rojos? ¿Es un grupo dedicado pues a la extorsión, al secuestro y venta de droga? De fotografías solo se encontraron de la víctima del evento del aeropuerto, de nadie más. Se encontraron otro tipo de indicios, pero fotografías sí solo de esta persona. ¿Entonces se dedican a ejecuciones por encargo también, esta célula? Bueno, esta célula criminal pues es una célula generadora de violencia, donde los teníamos relacionados también con robo de vehículo, homicidio, etcétera, con varios delitos. ¿Ustedes ya habían cateado tres domicilios previamente? No, fueron los de ayer donde se logra la detención de estas personas. Correcto. Y yo le quiero preguntar en este momento, secretario García Harfuch, a un año y cuatro meses del atentado que estuvo a punto de costar en la vida, pues cómo han sucedido las cosas, en qué se ha avanzado, y usted cómo se siente, cuáles son las secuelas. Bueno, es una investigación que también continúa, al momento tenemos 25 detenidos, faltan más personas por detener, y yo me siento bien, creo que también por la responsabilidad que tengo, no hay otra forma de sentirse, creo que es la responsabilidad primera es con la ciudadanía, y tenemos que estar al 100% en esto. Entregar buenos resultados, buenas cifras respecto a la seguridad en la Ciudad de México, también ayuda a aliviar el dolor, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos avances en varios delitos, no con esto quiere decir que estemos satisfechos, pero definitivamente sí la ciudadanía tiene que saber que en homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia, así como en otros delitos de alto impacto, pues hemos disminuido varios delitos de manera considerable. Falta mucho por hacer, pero sabemos que la estrategia es la correcta. Es una premisa muy sencilla, tenemos que detener a quienes cometen los delitos, pues si no, no van a bajar. ¿Se está trabajando con más inteligencia, con mayor coordinación? Sí, tenemos una gran coordinación, eso nos ayuda mucho. Todas las operaciones que hacemos y las investigaciones que realizamos se hacen en una absoluta coordinación con la Fiscalía General de Justicia, con la fiscal, con Ernestina Godoy, y que todos los días prácticamente trabajamos juntos, más el apoyo de las instituciones federales, pues creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Pues muchas gracias, gracias secretario por tomar la llamada y permitirnos estos comentarios con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, muchísimas gracias a usted y gusto saludarlo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx